ok Nancy continuamos bien vamos a continuar la siguiente regresamos con las diapositivas el objetivo de control verdad que es COVID se congeló se congeló ahí está listo bien hablando de COVID y no el que está ahorita como virus verdad este es el que es control y auditoría de la información ok la misión y objetivo del COVID es investigar desarrollar publicitar y promocionar objetivos de control de las de las TIC verdad de la tecnología de la información internacionales actualidad perdón actualizados a la realidad actual para ser ocupado por gerentes de negocios y auditores COVID ha sido desarrollado como estándares generalmente aplicables y aceptados para mejorar las prácticas de control y seguridad en las TIC que promueve que provean un marco de referencia para la administración y de usuarios y auditores verdad básicamente es la el objetivo verdad llevar a cabo una auditoría requiere una serie de acciones y procedimientos específicos y ordenados los cuales deberán ser diseñados previamente y de manera secuencial cronológico ordenado de acuerdo a las etapas eventos y actividades que se requieran a la ejecución de la auditoría y las necesidades de la institución auditiva ok aquí no es realizar una auditoría de que ah voy a hacer una auditoría no lleva un procedimiento lleva un 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 orden cronológico que es importante verdad los tiempos porque porque si bien nosotros tenemos que ser auditorías en 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 lapso de tiempo ya sea una auditoría mensual bimestral semestral o anual con la finalidad de ir regulando verdad más que nada tener un control esa es la palabra clave tener un control de lo que nosotros queremos ok el riesgo verdad hablando aquí de también de los riesgos el riesgo es la posibilidad de que ocurra algún evento negativo para las empresas considerando los recursos humanos materiales o técnicos involucrados en el procedimiento de la información por lo tanto que más se arriesga es la información equipos y disponibilidad de sistemas y clientes los riesgos se encuentran presentes en todas las actividades de las personas y de la empresa a medida aparecen tecnologías nuevas los riesgos se van incrementando es decir aunque sabemos que algunos riesgos han estado presentes sin importar las consecuencias existen otros que se generan en forma paralela al uso cada vez más grande de recursos humanos y tecnologías informáticas ok en este caso ok ¿cuáles serían los riesgos en el área de informática? bueno el riesgo de información a este punto que si nosotros si bien la computadora nos ayuda muchísimo ¿verdad? y es una herramienta de trabajo ya fundamental en cualquier área podemos tener riesgos uno de ellos es que nos falle la computadora ok al momento de guardarse nuestra de fallar nuestra computadora vamos a tener estos problemas ¿qué tan que el poder prevenir los riesgos es fundamental ok y estar preparados en dado caso para que sucedan estas situaciones nos va a ayudar a que en dado caso llegue a pasar este riesgo poder nosotros estar respaldados una de estas funciones por decir es que muchas utilizan el respaldo de información si bien está almacenado en mi computadora pero yo tengo un disco duro aparte o externo donde se va guardando la información ok y aparte de eso inclusive la información sube a la nube ok todo esto con la finalidad de que si llegase a pasar lo peor bueno yo ya tengo en este caso un respaldo computadora o en mi disco externo o inclusive en la nube verdad tengo respaldada la información eso es muy importante o imagínate que te roben la computadora o se te pierda o que se te dañe bueno dices ay pues pues me lo robaron con tu disco duro bueno lo tienes en la nube verdad me falló el disco externo bueno lo tienes en la computadora en la nube no tengo internet bueno lo tienes en la computadora o en tu disco verdad el detalle está que nosotros podamos tener respaldados toda nuestra información ¿por qué? porque después vienen las consecuencias suponiendo y esto va muy muy de acuerdo a la que nos ha pasado a veces se nos pierde el celular o nos lo roban o falla y decimos ay tenía guardado ahí las fotos ok bueno la opción que tiene el celular es que lo subas a la nube por si en dado caso te llegase a pasar este problema bueno ya sabes que en la nube tú tenías un una copia de seguridad y eso me ayuda que cualquier contingencia que yo tenga bueno está respaldada si queda ahí entendido Nancy bueno que aunque con eso de la nube solo se puede acceder si se tiene el correo ¿no? bueno hay muchas personas que no son previsoras y este y se les pierde el teléfono y no se sabe ni el correo que le pusieran eso de verdad es un riesgo donde inclusive ellos dicen no la voy a guardar en la nube para que sea mejor ¿verdad? así ya lo tengo protegido pero no te sabes ni el correo electrónico entonces ese es un riesgo que corremos o otra de las cosas es cuando le dejas a muchas personas a una sola persona todo este detalle de de respaldo suponiendo un ejemplo me dejan a mí todo no tú encárgate de de esto y de respaldo y de todo ok no muy bien ¿qué tal si a mí me despiden o qué tal si yo ya no voy a trabajar o qué tal si yo me muero pues yo me voy a llevar toda la información ¿verdad? también hay que tener en cuenta que no debemos de dejarle todo este proceso de de respaldo a una sola persona porque si no pues esa persona si llega a fallar pues ya falló todo otro de los puntos aquí que en cuestión a la auditoría sería el control me dice que el control es una de las fases del proceso administrativo y se encarga de evaluar el resultado obtenido durante el ejercicio que se hayan cumplido de acuerdo con los planes y programas previamente determinados a fin de retroalimentar sobre el cumplimiento adecuado de las funciones y actividades que se reportan como las desviaciones encontradas todo ello para incrementar la eficiencia y eficacia de la institución aquí ¿verdad? tenemos que tener un control ¿ok? parte del control es la administración como lo habíamos mencionado en clase anterior la administración y la organización que debemos de tener y al momento nosotros de tener un control bueno podemos ver inclusive desde un punto de vista si podemos encontrar alguna falla encontrar alguna irregularidad o en su caso encontrar algún punto de mejora ¿verdad? que podemos implementar todo esto ¿verdad? es parte del control para eso hay que desarrollar la auditoría ¿verdad? que nos dice que requiere acciones y procedimientos específicos y ordenados los cuales deberán ser diseñados previamente y de manera secuencial cronológica ¿verdad? algo de lo que habíamos platicado anteriormente la planeación ¿ok? no es de que voy a hacer una auditoría si puedes hacer una auditoría en ese mismo momento ¿verdad? pero obviamente si queremos una auditoría eficaz o eficiente ¿verdad? debemos de hacerlo por tiempos ¿verdad? y como lo mencionaba ya sea mensual ya sea por dimestre dependiendo de las situaciones ¿ok? ¿para qué? para que nosotros podamos tener este control ¿ok? ¿algo que quieras aportar aquí Nancy? no, sí sí, la entiendo muy bien para la planeación el primer paso para realizar una auditoría y quizás el más importante ya que aquí se diseñan todos los pasos para ejecutarla y de lo práctico útil y bien hecho que este depende el éxito y el objetivo de la auditoría primer paso el responsable de la planeación deberá plantear las siguientes interrogantes número uno para qué hacer ¿verdad? para qué se realiza la auditoría y cuál es el objetivo que se pretende alcanzar ¿ok? si bien yo voy a hacer una auditoría pues para qué quiero la auditoría bueno pues la quiero para ver dónde estamos fallando o dónde podemos mejorar ¿ok? o qué es lo que quiero yo conocer ¿ok? y el objetivo que va acorde también a esta misma ¿verdad? ¿cuál es el objetivo? ¿ok? con esto vamos a a tener lo que es las evidencias ¿ok? en realidad no existen técnicas específicas para la auditoría más bien el auditor toma y adopta las técnicas y procedimientos y herramientas tradicionales del análisis del sistema de información al utilizar estas herramientas en la auditoría lo que hace es sacar el mejor provecho de ellas para adecuarlas a las necesidades específicas ¿ok? este método no sólo se utiliza en la evolución del área de informática sino también en la evaluación de cualquier área ajena ¿ok? si bien nosotros vamos a sacar el mejor provecho ¿ok? suponiendo yo quiero hacer una auditoría en una tienda ¿para qué? para ver cuántos ingresos estamos sacando ¿cómo vamos a a qué es lo que estamos vendiendo más? ¿qué es lo que estamos vendiendo menos? ¿ok? lo que vendo menos ponerlo en promoción o bajar precios o en verdad aplicar acciones ¿verdad? todo esto va a depender de la recopilación de evidencias ¿ok? los datos que nosotros tengamos ¿para qué? para utilizarlas ¿verdad? ya teniendo la información podemos hacer con esta algo útil que es lo que nosotros buscamos mediante la regulación vamos a encontrar fortalezas y debilidades ¿ok? ¿dónde estamos fallando? ¿dónde estamos? es como el análisis Foda ¿no? ah exactamente que incluso aquí no lo dice bueno que viene fortalezas ¿verdad? y debilidades ¿ok? esto es básicamente lo que acabas de decir el Foda muy bien Nancy excelente si estamos en sintonía y es básicamente lo mismo en este caso de de la seguridad entrar un poquito a lo que es el el análisis ¿verdad? y entender la importancia de la auditoría que nosotros vamos a hacer estamos hablando un poquito de la auditoría en general que es el primer tema ¿para qué? para tenerlo como base y saber los siguientes temas que nosotros tenemos ¿ok? aquí también tengo otra la continuación de las diapositivas ¿alguna duda hasta el momento? ¿todo bien? ¿sientes la clase ligera pesada Nancy? no está bien ¿segura? no no van a decir no hombre es que el profe nos encargó mucho no 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 si está bien de hecho no me había dado chance de hacer la tarea y este y apenas ayer me puse estuve toda la mañana de ayer que estuve desocupada dije ya en este ratito sale y en ese ratito salió pues sí hombre aquí verdad a veces los tiempos no nos permiten trabajar como nosotros queramos yo también tengo aquí varios tengo que hacer las presentaciones de varios grupos que tengo ¿verdad? y y un proyecto ahí de ya lo voy a terminar ya nada más eh lo voy a presentar mañana y a ver qué les parece ya con la corrección de errores que que sugirieron la y con esto pues avanzar pero sí es bonito todo la docencia es muy bonito ¿verdad? a mí a mí me gusta mucho la docencia es muy noble la carrera y es desgraciadamente ahorita vivimos en un punto donde el docente ya no se le tiene el mismo respeto por X o Y razón pero bueno verdad nosotros si bien la mayoría de nosotros como docentes entramos aquí a a esta área porque pues queremos hacer a lo mejor algún cambio en nuestros alumnos para mejorar y todo todo esto relacionado bueno verdad es bonito cuando sientes que aportaste algo hacia una persona ¿verdad? para que mejore su vida me han tocado varios casos que ya después gracias me han agradecido ¿verdad? y es una satisfacción que a uno le lo ayuda para incluso para seguir adelante y mejorar vamos a los controles de acceso lógico en tu caso ¿verdad? voy a exponer la mitad del tema y lo otro tú lo debiste de haber realizado la tarea que básicamente es la complementación del otro del tema ¿ok? próxima clase pues ya sería la última porque son tres semanas y esperemos a ver si me siguen dando las tutorías contigo ¿verdad? y y en este caso no no quisiera ponerte examen pero vamos a ver qué podemos hacer ahí si igual te califico con trabajos o con un proyecto ¿verdad? para que también no sea tan tan pesado ya miraríamos igual si te pongo un examen pues que sea un examen sencillo para que me para que no digan que no puse examen ¿verdad? un examen sencillo no vas a acreditar sin ningún problema ok los controles de acceso lógico esta sí es de seguridad a ver porque ya hasta tengo ya hasta tengo miedo a mí se me hace que no a mí se me hace que esa es de la otra materia a ver déjimelo de la de gestión de software no si es este siendo esta materia sí porque ya le tengo con eso que tengo así varios varios temas y digo no me voy a confundir mejor vamos a pero aquí ya checando si está si está bien muy bien sí los controles de acceso lógico es la principal línea de defensa para la mayoría de sistemas permitiendo prevenir el ingreso a las personas no autorizadas a su información para controlar el acceso se emplean dos procesos identificación y autenticación ok se denomina identificación al momento que el usuario se da a conocer en el sistema y autenticación a la verificación que realiza el sistema sobre esa identificación ok si bien lo habíamos enfocado en la pasada verdad que no nada más una sola persona debe tener acceso a la información porque si no pues ya ya habíamos comentado llega a fallar la persona pues bueno otra persona también tiene que tener acceso pero no eso quiere decir que todas las personas deben de tener acceso a la información ¿por qué? porque pueden mal puede haber ahí movimientos ajenos entonces o movimientos que no deberían de ser entonces por eso hay que designar a las personas ¿cómo lo haríamos en cuestión a lo que es en las tecnologías? bueno normalmente se le da un nombre de usuario y un pascord donde el nombre de usuario ¿verdad? va a ser a ver déjelo rayo la identificación y la contraseña sería la autenticación ¿verdad? en este caso sería el login y el paso ¿ok? una posible técnica de implementación y de identificación única sería el uso de un servidor de autenticación sobre el que los usuarios se identifican y que se encargan posteriormente de autenticarlos sobre el restante de los equipos ¿ok? en este caso tener un control ¿verdad? tal persona va a entrar y solamente esta persona ¿ok? porque luego pueden tener nuestro nombre de usuario pero pues que no tengan el password entonces por eso trata este caso de poner este tipo de bloqueo no sé si estoy un poquito fuera de contexto pero tengo entendido que eso es como en las empresas cuando tienen cada quien su ID y accesan a algo y hacen desfalcos o sea bueno me imagino que es así que son este a lo que yo leía es que se les da un ID personal y que nada más la tenga esa persona que no lo pueden tener los demás era lo que usted decía ¿verdad? Exactamente hablaba de que era de huella de tarjeta de password de identificación no me acuerdo que otra cosa decía pero me quedó claro que eran la forma de accesar de manera personal Exactamente Nancy así como lo estás describiendo imagínate que esté el de el de contabilidad el del área de contabilidad es un trabajo y una responsabilidad muy alta ¿por qué? porque él lleva el control de pagos imagínate que yo tengo el acceso y entro al área de contabilidad y yo me pongo bueno me pagan mil pesos no me voy a poner dos mil pesos ¿verdad? entonces pues no por eso la importancia también de la información ¿verdad? porque esta información que se tiene no deja de ser información sistema de información que en este caso va para el área de contabilidad imagínate que alguien lo lo pueda modificar pues si estaría mal o puede haber desfalcos ¿verdad? o imagínate que estás en el área y alguien modifique las entradas y salidas del producto que diga ah pues me voy a llevar cinco productos y ahí nada más le pongo que agarré uno ¿verdad? entonces no por eso la importancia en este caso de del acceso a este sistema de información una buena política de seguridad ok vamos a ver sus componentes no todas las organizaciones necesitan todas estas políticas a continuación se describen las políticas de seguridad general que pueden ser invocadas por una organización número uno la declaración de autoridad y alcance define quién es el responsable de implementarla y qué áreas están contempladas por política política de uso aceptable define el uso aceptable de los equipos y servicios informáticos y las medidas de seguridad de cada empleado adecuadas para proteger los recursos corporativos y la información confidencial de la organización la otra política de identificación y autentificación define el tipo de tecnologías que usa la empresa para garantizar que sólo el personal autorizado obtenga el acceso a sus datos te voy a poner un ejemplo ¿verdad? en este caso por ejemplo yo creo un programa ahí para la escuela ok si bien todos pueden acceder aquí a los datos ¿verdad? todos pueden tener acceso a estos datos pero yo le voy a dar los usos exclusivos a ciertas personas ¿ok? por ejemplo por decir yo por ahí en en una escuela que doy clases y les les creé un ¿cómo se llama? un un sistema de de registro de alumnos ok les digo miren aquí está el registro ustedes pueden sacar listas y todo pero nada más pueden verlo ok ustedes como usuarios esta persona puede modificarlo esta persona nada más puede verlo estas las demás personas no van a entrar ok ya les estoy dando esta seguridad para que para que no cualquiera pueda entrar no cual y el que puede entrar no cualquiera puede modificar sino simplemente nada más ver entonces aquí vamos generando esta política de seguridad que nosotros mismos vamos dando con la finalidad de proteger nuestra información otros también políticas de acceso a internet definen el grado de tolerancia con el respeto a la actividad de internet si bien hay escuelas o en empresas que dicen hay internet verdad pero simplemente para ciertas páginas ok te voy a bloquear facebook te voy a bloquear whatsapp ok entonces para que nada más la utilices para entrar calzada o que entrar al correo verdad entonces estos casos que se implementa mucho en cualquier empresa verdad o institución yo incluso he desarrollado ahí los protocolos de seguridad para que cuando entren a internet bueno lo usen para no lo usen para facebook o quitarles lo que es el whatsapp y otras funciones acceso al campus define el uso permitido de recursos tecnológicos del campus por parte del empleado y de los invitados ok darle privilegio a los empleados en este punto pero qué tipo de privilegio les vas a dar ok políticas de acceso remoto esto verdad si bien ahorita estamos trabajando es más he estado utilizando ahorita mucho lo que es el acceso remoto cómo funciona muy bien yo estoy en mi casa y por por lo del coronavirus yo no puedo asistir a la empresa o a la institución pero yo desde mi casa puedo estar trabajando verdad puedo trabajar en un acceso verdad como si estuviera yo en la oficina ok ese es el acceso remoto cuando puedes realizar trabajos en la computadora de tu oficina pero lo puedes hacer en otra parte ya sea en tu casa verdad o o en otra ciudad verdad que tuviste que salir en fin procedimiento de manejo de para el manejo de incidentes especifica el responsable ante incidentes de seguridad ok aquí pues obviamente uno tiene que tener en cuenta quién es el que se encarga verdad de de la seguridad políticas de acceso a las cuentas ok básicamente este con este están unidas ok que sería el manejo de la seguridad de dicha institución o empresa ok y tenemos lo que es una arquitectura y un programa de auditoría pues tenemos varias auditorías ok ambiental responsabilidad social entonces aquí nada más es una imagen que quise poner para que nosotros podamos ver dónde se puede aplicar la auditoría ok que en este caso a la que nosotros nos interesa es la laboral laboral y gestión de integración ¿verdad? seguridad seguridad de los procesos ok el de incendios pues básicamente esto no nos corresponde a nosotros ni el ambiental ni el social ni el de seguridad ni higiene ok pero estos tres sí nos interesan a nosotros ¿por qué? porque de esto se va a encargar otra área ¿verdad? se le siente ya sea alguien que sea el servicio administrativo se va a encargar de estos datos ok ¿alguna duda que tengas hasta el momento Nancy? no profesor muy bien cada uno de los accesos ¿verdad? las trayectorias básicamente un poquito de lo que es este lo que vimos anteriormente pero en este caso ok es limitar el acceso a los niveles como te lo mencionaba antes si bien nosotros podemos darle información a ciertos a ciertas personas pero también ¿qué es lo que pueden hacer? ok tú puedes tener acceso a la información del campus pero puedes verla no puedes modificarla otros sí los pueden modificar entonces ir regulando todo esto ¿verdad? ok vamos a parar aquí la diapositiva ¿alguna duda Nancy para no entrar mucho tampoco en diapositivas y que no te me vayas a cansarla visto o fastidiar entonces también darnos un descansito visual y con esto ¿verdad? abarcamos los que son los puntos ¿verdad? que es del tema de acceder a la información ¿verdad? mediante las tecnologías no sé si tengas alguna duda algún comentario que quieras agregar no todo bien muy bien excelente entonces vamos a a ver ¿qué más? ¿qué más? ¿queda pendiente contigo Nancy? bueno tu compañero no no subió tareas ok quién sabe ahí con él entonces ¿qué más queda pendiente? pues nada más ¿verdad? igual más tardecita o si no es que en la noche voy a subir los otros temas para que los investigues y lo planteamos como en clase ¿verdad? ajá explicamos unas partes y los básicamente los temas que te doy es un complemento de los temas que vimos en clase ok sí está bien muy bien Nancy este bueno sería todo por el día de hoy si no queda ningún pendiente ningún ningún problema bueno ya nada más queda esto ¿verdad? me dices que llegas ahí muy apenas a clases no sé si quieres que lo recorramos a las 2 y media o a las 3 de la tarde para que también te dé la oportunidad de de no verte tan ya que nada más somos 2 ¿verdad? a las ajá a las 3 a las 3 ok y para llegar llegar un poquito ya más descansado ok jueves a las 3 para digo porque como somos nada más 2 y ahorita en la tarde tengo disponible hasta las 5 bueno podemos recorrer ahí una hora más y así ya no ok no te ves tan apurada con llegar a la clase ok entonces jueves nos vemos próximo jueves 3 de la tarde que es hoy 27 29 el 29 ajá bueno Nancy ok es todo por el día de hoy que tengas un excelente día y nos vemos la próxima semana gracias profesor igualmente ok cualquier duda que tengas ahí tienes mi número de whatsapp me mandas un mensaje si tienes alguna duda con el tema me lo mandas y ahí te la te la respondo ok si está bien bueno gracias de nada Nancy nos vemos hasta luego bye bye